Una animada hinchada que en su mayoría vestía los colores de los finalistas del Atlético Parnaense y Bragantino, acompañó a los jugadores en el partido de las Estrellas, organizado en vísperas de las finales de las Copas Sudamericana y Libertadores Femenina que tendrán cita este fin de semana en Montevideo. Comandado por el excampeón argentino Nery Pumpido, el equipo negro ganó 6-5 ante el conjunto celeste en la cancha de la Embajada del hincha que la Conmebol dispuso en el barrio montevideano de Punta Carretas. El estallido de aplausos y cánticos más fuerte se lo llevó el argentino Lucho González, quien fuera campeón de la Sudamericana con Parnaense en 2018, mientras que el uruguayo Sebastián Loco Abreu, pese a haber sido expulsado del juego por dos minutos, marcó tres de los seis goles del equipo que resultó ganador. En el equipo de Loco también estuvieron el campeón del mundo de 1994 con Brasil, Mauro Silva, además de su compatriota Rosana Augusto o el uruguayo Adrián Verbia. La uruguaya Lourdes Viana, en tanto, marcó uno de los goles del equipo celeste dirigido por el exentrenador uruguayo Gerardo Peluso, que tuvo el exfutbolista argentino Juan Pablo Sorín como otro de sus principales jugadores.